hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo calibrar la batería ya que el problema que se presenta comúnmente es porque se descarga muy rápido o bien la batería no dura como antes así como cuando lo compraron la primera vez este método aplica para los teléfonos samsung de los pasados modelos o los más recientes en este modelo en que yo lo estoy haciendo es el samsung m20 bueno para poder calibrar la batería tocamos aquí en el icono de las llamadas y vamos a digitalizar oa escribir el siguiente código asterisco gato 02 28 y gato entrará a este menú oculto aquí en la parte de abajo tocamos en quick start aquí le damos ok y listo nuestro teléfono se va a poner en pantalla negra unos segundos y posteriormente volverá a reactivarse listo aquí antes de que hagan este método se recomienda que su pila esté al 100% yo para efectos del vídeo pues de aquí a que lo cargue me tardaría un poquito pero estos son los pasos para calibrar la batería bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima